Volodymyr Zelensky confirma que dos buques más de carga han cruzado con éxito el corredor temporal del Mar Negro, desafiando las amenazas rusas. En su cuenta de X antes Twitter, el presidente ucraniano agradeció a los trabajadores portuarios que aseguran la seguridad en el corredor y urgió a los aliados a proporcionar más sistemas de defensa aérea. El corredor temporal para buques civiles va desde los puertos ucranianos del Mar Negro hasta el Bósforo. En su discurso del sábado por la noche, Zelensky además agradeció a sus soldados por proteger las ciudades de Odessa, Sumy y Lysyshansk de la destrucción rusa. Mientras, en la línea de frente en Kharkov, el servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania dijo que sus soldados detectaron y destruyeron nuevas fortificaciones que estaban construyendo soldados rusos. Gracias por ver el video.